...de vivir en Budapest Y esta aduana enseña que creí sin ti La juventud yo soy feliz Pero ya la vida me cambió No soy más del mismo soñador Todo tu gusto es fumado Ese sueño terminado Solo quedan peñas de un amor Hűn a dorosnagyi határban De sok kis pacsirta madár dalod Négis szebb volt az arany kaláznál Most is a lelkem csatarra jár Milény dalad, szól a harad Boldogság volt hadában Hűn a dorosnagyi határban A kászottis poči, comoda, comoda Gracias por ver el video.